Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores Si pa' darme tu cariño vos quieres de mí Gozar mi padecimiento hacerme sufrir Entre mis venas corren sin descanso Los ojos en remanso que me puso Dios Y esta chacarera que te cantó Retumba en el confín, arca en los mudos Arde la tierra, ríen los crueles Latta inocente, la vida en el sol Con melodías solo, en el mundo que junto a dolor Correcieron las tres y bonas que rejejaban al alma Sonido de la vocal, un serrero de la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!